Bienvenidos a mi canal, yo soy Hela Cocedora y hoy vamos a hacer un stamping en reversa inspirado en la fiesta de los disfraces, ya pasó 31 pero bueno, aquí estamos así que ustedes y yo, vamos al taller Aquí les estoy mostrando la placa Life is a Party que está inspirada en diferentes fiestas importantes obviamente está Halloween y en esta tenemos dos personajes que están vestidos uno de hada y otro de superhéroe, así que esto es lo que vamos a hacer en reversa así que estampo, sobre el mat puse una capita delgada de brillo y sobre este puse obviamente la estampación de los figuritas aquí voy a comenzar a colorearlos, obviamente ustedes pueden hacerlo con el color que ustedes quieran yo en este caso quise hacerlo muy rosadito y en el caso del niño, así tipo Superman ahora, para que sea mucho más fácil ponerlo sobre sus uñas, lo que van a hacer es ponerlo sobre el estampador y allí simplemente pueden ver donde lo ubican todas estas arruguitas que ustedes ven allí del sticker no se preocupen, luego con el brillo se va a ir desapareciendo apliquen el brillo con mucho cuidado como vieron fue muy fácil hacer estos stickers con los personajes así detallados y coloreados ahora para complemento voy a hacer un degradé de rosado azul que fueron los dos fondos que usé en los niños entre más capas le pongan, obviamente va a ser mucho más fuerte el degradé que se vaya a lograr y aquí estoy usando un nuevo esmalte de Bonferry que me enviaron que es holográfico, súper bonito y lo usé en solo dos capas, uno no realmente creo que solo usé una capa para que quedara así como un poco traslúcido de la misma placa estoy usando la cenefa que viene de dulces lo estoy poniendo así de esta manera vertical recuerden que su esmalte debe estar un poco chicludito si el esmalte está completamente seco es más complicado como que el esmalte se transfiera a las uñas y aquí está el resultado, espero les haya gustado muchísimo que hayan pasado un feliz Halloween, que se hayáis disfrazado escríbanme en los comentarios de que se disfrazaron o de que se disfrazaron sus hijos les mando besos y brazos al por mayor recuerden ver el video anterior y seguirme en todas las redes sociales chao 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 Gracias por ver el video.